Serán todos bienvenidos a este primer día de Rueda de Conciencia 2018. Es una invitación a que pensemos la ciencia, ya que pensemos la ciencia como la única alternativa y el único camino viable para transformar el país y para construir la paz, que es un proceso de compromiso de todos, pero que sin ciencia no podemos sacar adelante. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos a esta jornada. El poder de estos proyectos está en las personas, está en el potencial y en el capital humano. Y que todo lo que nosotros nos proponemos hacer en conjunto y en comunidad lo podemos lograr. Las instituciones educativas les corresponde esta responsabilidad. Una responsabilidad que debe enseñarle a niños y a jóvenes a hacer ciencia, pero sentipensando para hacer cambios en comunidades, departamentos y en un país. Yo creo que la curiosidad es el más importante recurso que necesitas. Con curiosidad puedes hacer lo que quieres. Nada es imposible con tu curiosidad. La necesidad. La necesidad. Gracias por ver el video Es fundamental que los jóvenes investigadores puedan conocer muy bien el contexto Que puedan identificar con las comunidades cuáles son las problemáticas a las cuales les quieren dar solución Y que junto con ellas puedan diseñar esas soluciones Gracias por ver el video Que aprendamos a escuchar a las comunidades, que nos enamoremos de nuestra identidad Y que entendamos que en el sector rural, que en el sector urbano hay muchas posibilidades que generan cambio Y que nos van a permitir hacer de Santander un departamento más competitivo Con posibilidades de generar negocios rentables y sostenidos en el tiempo Hay gente que siempre está esperando algo que muy probablemente ustedes estén desarrollando Abran sus mentes al mundo, conozcan nuevos escenarios Busquen dónde podría empalmar perfectamente su proyecto de investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!